¿Qué está pasando? Quedan 5 caballeros reales Está Examon, Leopardmon, Dinesmon, Craniamon y Crusadermon Omnimon, ¿es verdad que ninguno de los caballeros reales que mencionó vendrán a nuestro lado? Me temo que no, ninguno se volvería nuestro aliado Estamos obligados a pelear contra ellos Pero aparte de Examon atormentando o Daiba No sabemos dónde está ninguno de ellos Es posible que Crusadermon podría estar en Odaiba también Cuando rastré la computadora de la señorita Rie La encontré usando una dirección IP de Odaiba No puedo estar seguro que sea Crusadermon Pero no, es muy probable que sea Crusadermon Los caballeros reales no pueden ignorar a Examon en su estado alocado Probablemente estén pensando en una manera de usarlo En ese caso, Examon es el Digimon con el nivel más alto de batalla entre los caballeros reales Debemos detener los movimientos de Crusadermon Cueste lo que cueste Ahora es cuando necesitamos pedir la ayuda de cualquier caballero real Que podemos persuadir para ser nuestro aliado Buscaré su ayuda Déjamelo a mí Está decidido Vayamos a Odaiba Aquí está Es un nuevo lugar Uh Las calles están hechas trizas Pero bueno Esto es genial Uh Realmente podemos estar afuera Y toda la pandilla está con nosotros Excepto a Rata Porque se murió Como dijo Suedu Había tecnología para controlar a los devoradores usando ondas digitales En otras palabras Están controlando a los devoradores que están intentando comer a Examon Podría permitir controlar a Examon Permitiéndoles tomar control de un Digimon tan superior Podría ser un terrible golpe para nuestro lado Evita que esto suceda Cueste lo que cueste Ok Estos son los tipos de Digimon que andan rondando las calles por aquí Esos no son ataques normales Miren El mismo nivel que suscriptor Boom Bueno Hubo algunos cambios en los Digimon Desevolucioné algunos Uh XD Volvió a ser este hombre peludo Vómito El que ya era un Mega Lo regresé hasta el nivel campeón Es esta cosa ahora Genial Muro Sigue siendo este Examon Dragón gigantesco Wow Esta cosa es totalmente enorme Eso no es No es en contra de las reglas Si esa cosa se suelta Crusadermon Tengo miedito de pelear contra él Ella Metal Sidramon es un Digimon enorme Se ve más pequeño de lo normal siguiéndome Pero igual Comparado contra esa cosísima de atrás Hola Crusadermon Pensé que los devoradores te hubieran acabado en estos momentos Pero aún te aferras a la vida Así que esa es tu verdadera forma entonces Eso me recuerda Esta es la primera vez que te muestro esta forma Permíteme introducirme entonces Soy el líder de todos los Nightmon Creado por un virus divergente entre los caballeros reales Tú eres quien controla a los devoradores Entraste a Kamishiro con la ayuda de Suedu Ayudaste a Suedu con su trabajo Para poder lograr lo que querías Para continuar tus preparaciones Me deberías dar las gracias Mi ayuda revolucionó Esas investigaciones Pero quien pensaría que controlar Las ondas digitales Produciría esta cantidad de poder Este es un resultado que ni siquiera yo esperaba Me sorprende que Suedu No Que cualquier humano Podría llegar así de cerca A la justicia digital ¿Usarás tu poder para destruir a gente inocente? ¿Cómo puedes hacer tal cosa? No me hables de eso Es culpa de ustedes Que esta pesadilla inició Los devoradores comenzaron a Devorar el mundo digital Tan pronto como el Eden fue creado Por tu padre Aún purgando este mundo de los pecados Del fundador de Kamishiro No soluciona las cosas por completo Entonces tú fuiste quien mató a mi padre después de todo Nunca te perdonaré Los humanos son los que no pueden ser perdonados ¡Peliemos! Este solo es el comienzo Ceniza a ceniza Vuelvo a polvo Esto es malo Tenemos que derrotar a Examon Si no lo hacemos El mundo humano Está acabado ¿Ok? ¿Todos nos ayudarán? Ahora más que nunca Debemos trabajar juntos Escucho las voces de mis verdaderos amigos Entre mayor sea nuestra urgencia Para proteger este mundo Lo más fuerte que somos Rina también ama este mundo Así que no debo dejar que sea destruido Con todo este poder en un solo lugar Podemos lograrlo Al caso no has visto al muchacho Él debió estar dirigiéndose hacia acá Él ha estado lentamente acumulando más poder Mientras evita ser encontrado por nosotros Tendremos que acabarlo la próxima vez que lo veamos Pero primero lo primero Lucharemos juntos Para detener a Examon A toda marcha ¡Vámonos! ¡Oh! Magia por poco y muere Esa cosa es tipo dato Así que necesito tipo virus Adiós más fuerte No tengo tipo... Ok, no tengo tipo virus Eso apesta Tal vez aquí sí necesite una segunda batalla Dependiendo de cuánto haga esto No lo suficiente Ok, eso es algo Más defensa Tal vez todos sus ataques Ataquen a los tres Eso es patético ¡Oh, wow! Natural es tipo vacuna No debí meterla Úrica la cambió No importa Fallé Ok, al menos no me atacó a mí Después de todo No podremos usar Medidas ordinarias Esto no sirve No está funcionando ¡Examon está escapando! Rugaru Iré tras él Si no Incluso mi maestro Podría estar en problemas Yo también iré No dejaré que escape Le dejaré esto a ellos Por ahora Necesito recuperarme Galentmon ¿Tú estás bien? Sí Podré seguir adelante Oh, no es Zarata Me alegro que aún Tengas fuerzas ¡Cuidado Galentmon! Demasiado tarde ¡No puede ser! ¿Lo va a absorber? ¿Por qué no lo ataco yo? Ahora lo verán Así que Este es el poder De un caballero real Me está quemando Estoy Sobresaliendo Con poder Esto es poder Esto es lo que persiguié Después de todo ¿Por qué no lo ataco? ¿Ok? ¿Por qué lo dejamos ir? ¿Exactamente? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Dejamos que Crusadermon se fuera Y no fuimos capaces De restringir a Examon Y Perdí a mi amigo jurado Galentmon Esta operación Fue un fracaso completo Rogaru Regresemos a la agencia Hay que reagruparnos Todos están cansados Después de pelear Contra Examon Todo no se ha perdido Después de analizar Los movimientos de Examon Encontré que Después de un periodo De actividad Siempre tiene que Entrar en un estado De descanso Una onda digital Masiva Debe ser necesaria Para mantener La cantidad increíble De datos Que Tiene Examon ¿Estás diciendo Que Examon Es muy malo En eficiencia De combustible? Algo así Si logramos cortar Las ondas digitales Que Están siendo alimentadas A Examon Podremos debilitarlo Y liberarlo Del control De Crusadermon Viene Chokyoko Aún hay esperanza Localicé un lugar En Kowloon Donde He visto que Esos flujos De datos De ondas digitales Se intersectan Eso significa Que es posible Que Crusadermon Esté ahí Entonces yo también iré Permíteme Ok Vayamos a Kowloon Probablemente nivel 5 Si Ok Miremos Algunas evoluciones Épicas De vuelta A ser señor huevo Tú Serás Este Por primera vez Ya que Quise cambiar El destino De Vómito Jaja Caballo Unicornio Taumon Evoluciona Va a llegar Al nivel Mega Por primera vez Así que Este si Miremos Lo por completo Como te llamas Kuzu Amon Nivel 4 Listo Ok Hay una gran puerta Como Como vamos a tumbar Esto Hola Yuko Llega tarde La intersección La intersección Debería estar Más allá De este punto Pero hay una gran muralla Aquí Que no me Deja avanzar No hay otra manera De atravesar Si no hacemos algo rápido Vamos a perder Mucho tiempo ¿Quieres que me calme Mi padre Mi padre fue asesinado Y por fin Voy a poder Vengarme Claro que estoy alterada No hay nada mal con eso No pedí que te preocuparas por mi Así que no lo hagas Por favor Bueno bueno Si no es La actual Presidente de Kamishiro Espero que esté bien Señor Suedo En serio No hay necesidad Para ser tan Cautelosos Todos nos Conocemos aquí ¿Cierto? Rodoro ¿Estás molesto? ¿Podría ser Por la situación De Arata? Simplemente le ofrecí Una pequeña Asistencia Ayudándolo a cumplir Sus sueños Y como consecuencia También logré Mis sueños Esa no es una respuesta ¿Qué diablos le pasó? Digamos que simplemente Lo ayudé a evolucionar Él quería saber Qué es lo que necesitaba Para evolucionar Y mi recomendación Fue asimilar A un devorador Y obtuvo Grandes habilidades ¿Usted sabía La identidad Real de la señorita Rie? Aún así ¿Le ayudaría? Me di cuenta Que su mente Era algo más Que humana Pero no había manera Que yo hubiera sabido Que ella Fuera el Digimon Conocido como Crusadermon Más allá de eso Sus acciones Me han causado Algo de problemas A mí también Aunque nuestros propósitos Son distintos En el momento Nuestros objetivos Están alineados Así que Podría considerarse Esto una Cooperación Cooperar Contigo Ok Él nos va a ayudar Entonces Avancemos Este lugar Está chido Esa es la intersección Que increíble Densidad Para que el comportamiento De las ondas digitales Se vuelva visible A tal nivel Si llegamos hasta allá ¿Podríamos parar el flujo? Sí Simplemente Meteremos directamente El comando De apagado Haciendo eso Debería bloquear La onda digital Y eso Dejará de suministrarle Datos a Examon También Avancemos Avancemos No me importa Lo que hablen ustedes Yuko Ya me caíste mal Un conejo Trampa No, no Por favor No me hagas regresar Hasta atrás Ok Fin del camino Ya llegué hasta aquí Wow Por fin llegamos ¿Está la intersección? He estado esperando Niña humana Creniamon Soy yo Justo como Crusader Mont Predijo Gracias a estar Entre los humanos Por tanto tiempo Yo Creniamon He jurado Fidelidad Al rey Drasil Tú No Pasarás ¿Dónde está Señorita rey? ¿Dónde está Crusader Mont? No te responderé Todos ustedes Morirán Aquí Si podría Hay algo Que necesito Preguntarte ¿Te importa? Soy El humano Que asistió A Crusader Mont El que fracasó En entender El plan Mientras Traicionaba A su propia Raza Los hechos Son un poco Diferentes Pero podemos Argumentar Sobre Trivialidades Después Lo que Te quería preguntar Creniamon Es Si tú Compartes Los deseos De Crusader Mont De ver Nuestro mundo Físico Destruido La voluntad Del rey Drasil Es la destrucción Del mundo Humano Mi intención No es Tomar las vidas De otros organismos Ya veo Ya veo Entonces ¿Podría pedir Tu asistencia? Mi deseo Es Iniciar La evolución De la humanidad Evolucionar Nuestra especie Patética Cuando eso Suceda Los humanos Pueden vivir Lado a lado Con los Digimon Sin ningún problema Es una oportunidad De una vez En la vida A ayudar A evolucionar A una especie No hay mayor oportunidad Para una vida Inteligente Que esta Seguramente Quieres ayudar Si No comprendo esto Estás balbuceando No tengo ninguna respuesta Para ti No importa lo que pidas El ayudarte a ti Sería ayudar A los humanos Sería lo mismo Que traicionar Al rey Drasil ¿Qué es esto? ¿Obediencia ciega? Que tonto Oh cielos ¿Está atacando? Ok Acabemos a Kreniamon Él es uno de los Caballeros reales Que está en contra De nosotros Así que acabarlo Será de bastante ayuda Suscriptor Debería cambiarlo por Este será mi mejor equipo Contra él Tiene mucha vida No le hizo mucho daño Pero bueno Ok Este es Ataque especial Perdió balance Bajó su defensa Y su inteligencia Y queda inútil Por un turno Ok Esto lo dejó Mucho más débil Perfecto Kazuamon Disculpa No No lograste Obtener nada De esos 9000 Experiencia Y un Súper Expansión De memoria Pensar Que podría perder Y de perder De manera tan grande Mi corazón Está muy confundido Y dudando Me temía Que estos sentimientos Por tan pequeños Que fueran Pudieran ser algo Que me pusiera En contra De las ideas Del rey dracil O leopard Y sus aliados Pero parece que lo fueron Eso fue mi verdadera debilidad Hubieras dicho algo sobre esto antes Eso es algo de lo que debes tomar gozo Creniamon Poseer debilidad Y tener dudas Muestran Que tienes Una voluntad Propia Ustedes humanos Tienen una existencia Odiosa Pero extrañamente gloriosa Están más allá De mi comprensión Oh cielos Él desapareció Que triste Y que inútil Tus palabras son frías Tu plan era Que las cosas salieran así ¿Cierto? No me negaré a eso Los hechos son los hechos Sin importar Las necesidades tristes Aún son tristes Ok Básicamente Creniamon Pudo haberse nos unido Porque tenía dudas Sobre lo que estaba haciendo Pero pues Lo asesinamos En sangre fría Bueno Ya cortamos El suministro Examon Debería empezar A perder poder Señor Suedu ¿Usted también está involucrado En la muerte de mi padre? Si es así Yo tengo que La muerte de su padre Fue una tragedia La visión de su padre Dele Ben Realmente era magnífica Él es uno de los pocos hombres A los que Alguna vez he respetado Aún me arrepiento No poder Detener los ataques De Crusader Y también Sé el dolor De perder Un miembro De la familia Hasta Vernos después Estoy seguro Que nos veremos Bien hecho Bien hecho Ahora podremos Pelear contra Examon Bueno Después de eso Creo que aquí Dejaremos las cosas Haré unas misiones Pequeñas de mientras Y al próximo capítulo Igual seguiremos la historia Vamos bastante bien Ya solo quedan Cuatro caballeros reales En contra de nosotros Nosotros también Perdimos un aliado Y Examon Ya está siendo debilitado Espero les haya gustado El episodio Dejen un me gusta Y suscríbanse al canal Espero verlos En el siguiente capítulo Por ahora Bye